De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Cielito lindo, ¿por qué cantando se alegran, cielito lindo? Cielito lindo, los corazones? Cielito lindo, los corazones